raspar y los puedo preparar así a su gusto como sea la... me pueden dejar eso a mi? como lo hacían en México? ay normita, normita tengame por favor diablito le voy a aplicar va como el ultimo papel que me había dado la aquella era el de lote, loco la norma estaba así como lo había dejado aquí de ultimo lo había dejado aquí de ultimo estaba la norma así vamos a hacer cuadrastitos chiquititos no se estaba haciendo yo pero don Johnny usted como es? para que los eche ve vaya allí ve entonces en que quedamos? solo yo? entonces en que quedamos? el sombrero mágico revuélvalo tenemos un conejito tenemos 5 equipos y tenemos 5 productos ajá así que eso si mi mami no me enseñó ella nunca ha hecho ya está como que gracias mamá por haberme quedado tan inútil entonces tenemos 5 parejas 5 parejas la primera pareja que agarre este papelito lo va a hacer quítense quítense ahhh la siguiente pareja que agarre este papelito eso les toca no 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 estás bien? estás bien? estoy viendo un pajarito dios mio mirale a tus ojos que me ilumine el señor yo la iluminó que me ilumine el señor yo la iluminó arriba 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 y ustedes la siguiente pareja que se peleen por este papel hay barato hay barato no pelees Bessy no pelees no pelees Bessy hay barato hay barato hay barato mire la Bessy ni quería luchar porque iba al atol solo el karma mira Bessy el karma va a hablar la corina va a hablar atol atol si la última pareja por no haber luchado por no haber luchado yo este me voy a hablar yo este me voy a hablar a eso si le llamo karma hermano que le tocó Bessy atol 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 moviendo atol del ote moviendo atol del ote moviendo atol del ote fíjale estamos ayudando y usted está muy nerviosa y dice moviendo atol del ote moviendo atol del ote moviendo atol del ote cada día toda la noche pero no nada 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 vaya aquí no existe escuche calmada calmada ya va a tener tiempo aquí no existe de que van a ir a comprar a cara sucia y preguntar aquí lo que existe es que la americana la gladi y aquí ella trajeron todo lo que ustedes pueden necesitar trae van a traer la leche el queso la crema el tomate la cebolla el ajo chile verde todo lo que se pueden estar todo todo hay eso malgarina manteca todo hasta limón trajeron entonces usted con cada uno no se vale decir ni preguntar ni nada y ustedes no se preocupen por eso que nosotros le vamos a tener todo aquí está los hombres y está la vida de esta huevona que no van a hacer nada a también usted le cae a las callas todo lo que es todo los tenemos aquí lo único que vamos a ir todo junto para que no hay nada hacer trampa era moler al molino pero si es posible hasta el molino esto traemos para acá pero vos quería alguien que sabía ser actor con la norma de que te preocupas así es que la bicha huevona que es una locura hola gorda fátima venga para acá fátima mira fíjate de que esto no es ronda inútil va porque aquí está incluyendo todo todo muerebra pero hay una hay una comida o postre del elote que no está todavía necesitamos a alguien que diga yo y es el ator del elote si lo hace si lo hace vaya entonces vamos a hacer una cosa ustedes dos van a hacer una tanda de ator y ella va a ser por su cuenta va a ser otra tanda de ator así como fue el karma del papelito camarada así como fue el karma del papelito le fuera ganando esta bicha y mira fátima para que no trabajes sobre todo va a poner al diablo yo sé que estás enamoradísima del diablo yo esperando mi agüita coco cámara sin mentira hasta marcas en pie hasta marcas en vivo que ya esperando esta bolsita de agua hasta marcas en vivo vaya entonces estamos ready vaya entonces miren esto es tamaleada toleada lo que siempre hacemos lo hacemos normalmente en invierno pero para salir de la rutina lo vamos a hacer de esta manera así es de que ahora que estamos en verano ya no que vaya la mexicana o alguien no no ella está prohibido que salga de aquí no vamos a mandar a uno de los bichos mudos vamos a ver un mudo aquí a la fátima no puede ni acercarse hay ansia a nadie ya de aquí para allá ya no sí vaya entonces aquí lo que van a hacer es lo siguiente cada una de las parejas va a hacer esto que hizo ella o agarran un saco una bolsa o las manos y van a ir a cortar sus propios elotes ella la va a elegir y nosotros vamos a acabar nomás porque la de gila usted no más diga le rebusquen de ustedes donde crean que están los más indicados para lo que van a hacer sí pero pero vaya bichas escuchando que dice pey dice que hay parte de la milpa acá que no está todavía listo para lo que ustedes quieran hacer pero está la milpa que empiece desde por allá hasta por acá que ustedes pueden escoger lo que ustedes quieran es decir tienen termito hay termito si lo quieren sazón hay sazón si lo quieren más cocido digo más más durito hay más durito así que cada pareja ustedes ya saben lo que necesitan el lotes ya saben como lo necesito así tierno o ya un poco más durito vaya entonces mucha suerte es lo que lo puedo decir es toda suya tamales van a hacer varios tortas unas 40 tortas y que aquí están pues ahí requisito hombres ustedes no tienen derecho a estar cortando elote y voy a saber mientras están aquello nada nada vamos a esperar hasta que la biche termine cocinar y nosotros vamos a probar o si no les gusta pues no comen hasta entonces después va pero requisito es no probar no comer nada hasta que termine de cocinar lo de ella nada nada exacto así que nada oigan a nadie en la que siempre está concentrada aquí en el canal los vídeos de todo vaya tenemos a la primera esto después de goberna tía yo seguro que así tienen que estar todos los lotes que van a cortar ustedes lo que quiero la vieja es cierto si la vez y ya se ha criado y ya es pura necesidad de buscarse en la vida va a uno de estos chiquitos de hambre papayito y esto también para el legado plago con la